Saludos cordiales a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hoy traemos un tema muy interesante relacionado a la formación agroindustrial en la UCSG. Y para el efecto hemos traído a nuestro canal, a nuestro sede de televisión, a las señoritas María Judit Catpe Calle y a Doménica Ortiz. Ellas son estudiantes de ingeniería agroindustrial y en el caso de María Judit está próxima a titularse y Doménica está entrando a titulación en el próximo semestre. Gracias por aceptar nuestra invitación y estaremos un poco conversando sobre su experiencia en cuanto a la formación que han recibido, a ese conocimiento que han compartido con ustedes sus profesores, tanto en la teoría como en la práctica. Vamos para organizarnos, primero María Judit y luego Doménica. Adelante, bienvenidas. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, la parte de lo que es teoría y práctica ha sido muy enriquecedor para nosotros, ya que las cuestiones que nos imparten los profesores en clase, las mismas son retroalimentadas en las plantas de procesamiento que cuenta la universidad, como de lácteos y de cárnicos. María Judit, la vocación de estudiar esta carrera de ingeniería agroindustrial, ¿cómo te la ha sido a ti? Pues, por medio de mis papás, bueno, de chiquita me gustaba mucho lo que es, mi papá tiene un terreno agrícola. ¿Hace agricultura tu papá? No, es el hobby, pero él se dedica a otra actividad laboratoria clínica, pero es el hobby los fines de semana en la agricultura. Entonces, ahí me llamó la atención de cómo una planta tan pequeña, luego se la puede procesar y llevar a cabo un animal. Muy interesante, y de hecho has desarrollado algunos productos al respecto de eso. Muy bien, Domenica, y a ti, ¿cómo ha sido tus cuatro, cinco años ya prácticamente? Claro. El próximo año ya cumpliría cinco años de formación aquí en Ingeniería Industrial en la Universidad Católica. Pues bueno, gracias también por la invitación. Sí. Como dije, mi nombre es Domenica Ortiz. Para mí sí ha sido un gran proceso todos estos años. Como dicen, la universidad sí nos ha aportado bastante, sobre todo lo que es la práctica. Tenemos los laboratorios de lácteos, cárnicos, vegetales abiertos siempre. Si tenemos algún emprendimiento, alguna idea, podemos desarrollarla con total libertad. Claro. Y pienso que sobre todo eso es importante. Claro. En tu caso, Domenica, tú antes estudiabas en Quito, en otra universidad. En otra universidad. La misma carrera, pero en otra universidad. Exactamente. Y luego, pues dijiste, bueno, a partir de mi segundo año, como mi familia se muda de domicilio, pues yo también me mudo y entonces escogiste a la universidad. ¿Por qué escogiste a la universidad? Primeramente, la universidad tiene varios años de experiencia. Esta carrera nació en el año 2009, ¿no? Sí, y prestigio. Y sobre todo era eso. Cada vez que hablaba con las demás personas, hablaban sobre la universidad católica, que me ofrecía la carrera que yo estaba estudiando. Y cuando revisé la malla, yo recuerdo que veía muchas materias que eran como que eran muy específicas y abarcaban diferentes ámbitos. Por ejemplo, cárnicos, habían cueros, habían ciertas materias que otras carreras en otras universidades, pues no las tienen. Ah, o sea, la integralidad de la malla de formación en un momento determinado captó el interés. ¿Pasó lo mismo contigo, María? Sí, efectivamente. O sea, a partir de ya el nivel de... Hay niveles, niveles básicos, niveles... Sí, 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 el básico específico, digamos. Ajá. Ahí ya uno comienza a ver materias que son prácticas prácticamente y que nos van a fortalecer en el campo laboral que ya efectuamos la práctica. Quiere decir que esta formación que ustedes han recibido aquí en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en esta que es su Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo y en la carrera de Ingeniería Agroindustrial, ha sido realmente una formación teórico-práctica, pero con un componente práctico muy, muy importante. Muy fuerte. Sí, así es. Desde el primer semestre fue así. Así es. Muy bien. Y esto quiere decir que de alguna manera ustedes ya van a ejercer dentro de poco profesionalmente con mucha seguridad, con mucha base, con mucho conocimiento y sobre todo con mucho expertise. Están seguras de lo que saben hacer. María Judit. Sí, así es. Incluso mi trabajo de titulación es en una empresa láctea y bueno, los equipos que vemos aquí pues son similares. Están sirviendo para tu investigación. Justamente esa parte la vamos a estar retomando en el tercer bloque cuando hablemos sobre la importancia que tiene pues la investigación y sobre todo la visión, que es un momento determinado cuando hacíamos el programa de promoción de la carrera de Agroindustria, hoy decíamos que la carrera de Agroindustria una oferta con mucha innovación, con la posibilidad que tiene el ingeniero, la ingeniera agroindustrial en generar esos nuevos productos, nuevos alimentos que muchos de ellos en función pues de la corriente que hoy tenemos en el mundo contemporáneo de la cultura lae o de los alimentos funcionales, la nutrigenómica y demás, que van a dar la posibilidad de que tengamos una agroindustria progresiva, prospectiva, que impulsa estratégicamente el desarrollo del Ecuador y para eso es importante también ver la posibilidad de comparar nuestra agroindustria con lo que existe de fuera, con lo que otros países, otras realidades en un momento determinado están realizando, están haciendo y justamente por eso ustedes que han sido ganadoras de una beca de movilidad de la Universidad Católica han tenido esa posibilidad, justamente de esa movilidad es el espacio que vamos a estar hablando en el siguiente bloque luego de estos interesantes mensajes. Volvemos después de lo mismo. Adelante con ellos. La carrera de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil forma profesionales con bases tecnológicas y científicas capaces de generar productos alimenticios con materia prima y productos naturales. El profesional formado en agroindustria está perfectamente capacitado en ciencia y tecnología de los alimentos, el procesamiento de las materias primas de origen agropecuario que deriven en productos de orden alimentario y no alimentario. Contamos con laboratorios, talleres equipados y docentes altamente calificados con visión empresarial formando líderes capaces de diseñar y ejecutar procesos agroindustriales brindando oportunidades para un futuro mejor. Un profesional en agroindustria tiene la posibilidad de trabajar como jefe de producción, jefe de control de calidad, gerente técnico en los sistemas de agroindustria que existen en el Ecuador. Vive la UCSG, vive tu pasión. Gracias por seguir en nuestra sintonía, seguimos con más de Mesa de Análisis de Agricultura y Desarrollo, hoy conversando sobre la formación agroindustrial en la UCSG con nuestras invitadas especiales, Judith Cadme y Doménica Ortiz. Ustedes fueron en el año 2017 beneficiarias de unas becas de movilidad que la Universidad Católica generó para poder, como su nombre lo indica, movilidad, poder viajar hasta otro país, en este caso fue España y la Universidad de Córdoba, en la cual ustedes pudieron realizar algunos estudios que luego fueron revalidados en la Universidad Católica. Coméntenos un poco en el mismo orden, María Judí primero y luego Doménica, sobre esa vivencia, esa experiencia, muy interesante. Les cuento que fue una experiencia muy enriquecedora, ya que desde el primer momento, bueno primero fue un proceso, la convocatoria, el concurso, ya luego cuando fuimos aceptadas, una emoción tremenda, al inicio yo no me había enterado todavía, mi amiga se enteró y me escribe y me llama y me dice, te cuento, hemos sido seleccionadas, fuimos, y ya una emoción tremenda, bueno de ahí ya nos fuimos. La experiencia ya fue muy buena en el ámbito de tanto cultural, educativa, ya que uno aprende nuevas culturas y así mismo le transmite las culturas de aquí a ellos. Comparte la que tiene. Comparten, sí. Y bueno, los laboratorios, súper equipados, el nivel de estudio, la metodología también, súper buena. Y hasta el tercer mes, bueno el segundo mes, yo todavía no me acostumbraba. Ya después, ya prácticamente ya nos queríamos regresar. Domenica, esa experiencia de vivir solas en otro país y de experimentar esa cultura nueva, bueno, un tanto para compartir la propia, ¿cómo estuvo ahí esa recepción de parte de los compañeros? O sea, al inicio fue un poco difícil porque no sabíamos a qué íbamos, no sabíamos cómo iban a actuar las personas, cómo íbamos nosotras mismas a actuar. ¿Era una clase habitual como las que tienen ustedes aquí en la Universidad Católica? Sí, pero obviamente la gente es... Claro, otra universidad. Y también la cultura y todo es diferente. El horario también nos afectó al inicio un poco por el tema de que son, en ese entonces eran siete horas de diferencia de aquí. Claro. Entonces, cuando nosotros teníamos un poco de sueño, pues teníamos que ir a estudiar. Claro, y ya cuando empieza a anochecer acá en Ecuador, no había todo el día. Sí, entonces en clases éramos ahí, la una a la otra, despiértate. Porque el horario era, aquí la gente estaba durmiendo y nosotros ahí a dudar. Pero igual nos acostumbramos, creo que a las dos semanas ya estábamos ahí. Las personas, sobre todo el lugar donde nosotros fuimos, que es Córdoba, son muy amables. Hicimos un grupo de amigas muy lindo que nos apoyamos, incluso cuando teníamos ciertas dudas, la una le enseñaba a la otra, nos reunimos a estudiar. Coméntenme el nivel de formación que ustedes recibieron aquí en la Universidad Católica. Cuando llegaron allá a Córdoba y se encontraron pues así mismo también con otros estudiantes que habían llegado desde sus inicios de su carrera allí en España, a encontrarse con estas chicas tan guapas ecuatorianas. Sí, fue un poco un choque al inicio también, acostúmbrarnos a la metodología de estudio de ellos. Ellos se dividen también, no es como aquí en parciales, sino ya es un examen final que es bastante... O sea, la metodología del desempeño de la materia como tal, la ejecución del sílabo es distinta, sin embargo el contenido de base que ustedes llevaron sí fue suficiente. Sí, no solo eso, sino que también logramos aprobar todas las materias con buenas notas, no fue que rozando y no, o sea, sí no... O sea, las aprobamos de largo, o sea, no estuvieron como las completas. Sí, no, las aprobamos súper que bien y las bases que obtuvimos aquí pues sí nos ayudaron a desenvolvernos. Ya, y esta beca que les concedió la Universidad Católica, ¿qué solventó? ¿El pasaje de avión? Sí, la Unión Europea, con el convenio que tienen, nos becó en lo que es el hospedaje. No, bueno, nos daba un dinero para hospedaje, alimentación, transporte y aparte el boleto de ir y vuelta en el avión. El pasaje en el avión. O sea que fue una ayuda significativa. Obviamente la familia también estaba preocupada y cualquier cosita. Claro, pero en sí fue una beca bien compuesta que no tuvimos problemas económicos o algo afuera, nos abasteció todo. ¿Y ustedes recomendarían esa experiencia a sus colegas, a sus compañeros y compañeras que están este rato? Por supuesto, aunque al principio les den miedo de qué va a suceder, cómo me voy a adaptar o lo que sea. La verdad que arriesguense, o sea, es una experiencia única que durante su etapa universitaria es una ley que deberían seguir todos los estudiantes. Claro, y tú, Doménica, estabas también interesada en ver la posibilidad de poderla repetir, sin embargo, estás ya próxima a titulación. Sí, si yo pudiera, fuera muchísimas más veces. Es algo que en serio, incluso en la parte profesional, abre otro mundo. Uno se da cuenta de que tal vez tiene otras oportunidades que también pudiera arriesgarse a aprovechar. Es importante pensar entonces en que la maestría, por qué no decirlo también, el doctorado, tiene la posibilidad de poderse ejecutar en un país europeo, en este caso. ¿Qué opinas tú, María? Pues sí, la verdad que sí. O sea, hay muchas maestrías que son relacionadas directamente con nuestra carrera y que nos van a ayudar a nivel profesional a enfocarnos en algo. Claro. Y en tu caso, Doménica, ¿también tienes en la visión ver estudios de posgrado también? Sí, sí quisiera ir y regresar a Córdoba. Sí. Específicamente. Sobre todo esa universidad tiene la parte que es la ciencia como agroalimentaria. Sí. Que es un fuerte. Se especializa en eso. Entonces, es una universidad que brinda bastante. Es importante señalar que tanto a nivel de la maestría como del posgrado, el doctorado, perdón, ambos componentes de posgrado, formaciones de posgrado, existe necesariamente un espacio para la investigación. La generación de nuevo conocimiento, al igual que en la titulación, en este caso, de ingeniero, en este caso, ingenieras agroindustriales, está viviendo esta experiencia ya Judith Katme en su unidad de titulación y próximamente, en el siguiente semestre, entrarás tú, Doménica. Generar nuevo conocimiento es sumamente importante para la academia, porque una academia que no está investigando es una academia que está conducida a repetir lo que ya existe y eso caduca a la velocidad del rayo. Por eso es importantísimo que en el siguiente bloque dejemos el espacio para conversar sobre la investigación en la carrera de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Católica. Sigan en nuestro sintonismo. No se despeguen de otro. La carrera de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil forma profesionales con bases tecnológicas y científicas capaces de generar productos alimenticios con materia prima y productos naturales. El profesional formado en agroindustria está perfectamente capacitado en ciencia y tecnología de los alimentos, el procesamiento de las materias primas de origen agropecuario que deriven en productos de orden alimentario y no alimentario. Contamos con laboratorios, talleres equipados y docentes altamente calificados, con visión empresarial formando líderes capaces de diseñar y ejecutar procesos agroindustriales, brindando oportunidades para un futuro mejor. Un profesional en agroindustria tiene la posibilidad de trabajar como jefe de producción, jefe de control de calidad, gerente técnico en los sistemas de agroindustria que existen en el Ecuador. Vive la UCSG, vive tu pasión. Gracias por seguir en nuestra sintonía ya en la parte final de nuestro programa dedicado a la formación agroindustrial en la Universidad Católica. Hemos estado conversando con dos de sus estudiantes, María Judit Carmen en el caso de la unidad de titulación y Doménica Ortiz en el semestre previo a eso, el noveno semestre de formación. Y decíamos que la investigación es un componente sumamente importante en la carrera de grado y luego también, pues obviamente en el posgrado. María Judit está en la unidad de titulación realizando una investigación sobre... Sobre un plan de control de calidad en una línea de producción en una empresa. El control de calidad es sumamente importante en toda industria de los alimentos. Yo diría que prácticamente en todas las actividades que el ser humano hoy ejecuta, realiza, tiene necesariamente que tener un control, tiene que tener una calidad y un seguimiento. Doménica, ¿cómo ha estado en la formación de tu carrera aquí en la Universidad Católica el tema del control de calidad? Pues tomamos diferentes materias en cuanto a una también específica de gestión de la calidad. Ya. Pero a lo largo de la carrera, como nosotros, como lo dijo, tenemos investigaciones previas. Ya. Entonces, en cada producto que nosotros hacemos, en cada tutoría o en cada proyecto, siempre controlamos lo que es la calidad. Como se sabe, la calidad es lo más importante. Claro. María Judit, en función entonces de la formación que has recibido en Ingeniería Agroindustrial en la Universidad Católica, es que decidiste hacer esta temática para investigación. ¿Nos podrías comentar un poco en específico cuáles son los objetivos que tienen previstos en este proyecto? Pues sí. Uno de los principales objetivos, primero, es diagnosticar el control de calidad que realizan en la empresa para obtener resultados y ver cómo va la situación. Hay una metodología para eso, entiendo que hay una lista de comprobación, un checklist. Sí, un checklist en base a normativas para ver en qué es lo que está y qué necesita mejorar y cómo yo puedo ayudar a que ellos mejoren en ese proceso o en lo que les falte. Claro. Y esa diagnosis que deriva luego en un plan de contingencia sería en una adaptación o en una situación de mejora para la empresa, es producto también de la investigación como tal, porque entiendo que hay luego unos indicadores que se tienen que cumplir. Claro, en base a normativas que se tienen que cumplir para que la empresa pueda contar con un control de calidad adecuado y el producto salga inocuo para el consumidor. Domenica, de acuerdo a tu formación en investigación dentro de la carrera de ingeniería agroindustrial en la Universidad Católica, indicas que permanentemente todas las materias han tenido un componente de tutoría, un componente de investigación que está articulado a cada uno de ellos. Bueno, lo que nosotros aquí llamamos tutoría en la universidad es un proyecto que debemos presentar todos los semestres por cada materia que nosotros hacemos. Entonces, si nosotros tomamos seis materias al semestre, son seis proyectos de investigación fuertes que debemos presentarlos. Entonces, continuamente durante todos los semestres los hemos estado realizando. Claro. Cosa que pienso y hablando con las demás personas que ya están en titulación, se les ha hecho mucho más fácil llegar a una titulación porque es un conocimiento que va avanzando. Muy interesante. Lo que menciona Doménica, María Juli, dice que nos da la formación, la pauta, nos prepara para esa investigación final que debemos hacer para titularlo. Claro, porque aquí conforme las materias van pasando, pues vamos a tener más conocimientos, más conocimientos y al momento de las personas que deciden hacer, por ejemplo, un producto para lo que es cuestión de tesis, pues ya tiene todos los conocimientos durante todos sus años de carrera. Muy bien. Bueno, es interesante también saber la opinión de dos señoritas que están próximas a titularse como ingenieras agroindustriales con mención en gestión empresarial. Es también destacable el hecho de que ustedes, siendo estudiantes de la Universidad Católica, han tenido la posibilidad de acceder a una formación diferente, distinta, y que las va a proyectar en un futuro inmediato hacia un componente laboral muy importante. Les agradecemos a ustedes su presencia, sus palabras, y nos gustaría que mirando su cámara, en el mismo orden, María Juli I y Doménica luego, le hagan un llamado a todos esos bachilleres que aún están interesados por escoger una carrera universitaria, que vengan a estudiar aquí con nosotros en Ingeniería Agroindustrial. Adelante, mirando tu cámara. Bueno, soy Mera Judit Cátame, y si es que ustedes tienen amor por la agricultura, por lo que es alimentos, procesos, pues los invito a que se acerquen, vengan a preguntar sobre la malla, vean los laboratorios, y se animen a estudiar esta carrera, y más que todo que aplican a procesos de vinculación, de, sí, de vinculación, de movilidad, y puedan obtener una experiencia enorme en el momento de ver desde otro punto de vista su carrera. Claro. Doménica. Bueno, en mi caso también invito a todos los estudiantes que son bachilleres, como dice mi compañera, que quieran tener una buena, o sea, busquen una buena formación en el ámbito agroindustrial, que se animen, vengan a la universidad, como dice mi compañera también, conozcan cómo es, y a los chicos que permanecen, que están aquí, aprovechen todas las oportunidades que la universidad les ofrece. Muy bien. Y, si pueden, ingresen a todos los concursos, a todas las investigaciones, y a todas las movilidades que puedan, porque en serio les enriquece mucho, muchas gracias. Muchas gracias. Es adicionalmente importante destacar el hecho de que la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, a través de su Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo, tiene prevista para el A2020 ya las inscripciones a esta oferta educativa, que es de agroindustria, al igual que también la de agropecuaria y la de medicina veterinaria. Se ha terminado nuestro tiempo, síganos en esas redes sociales, en esos correos electrónicos y llamadas telefónicas. Soy John Eloy Franco Rodríguez, y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias. La carrera de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil forma profesionales con bases tecnológicas y científicas capaces de generar productos alimenticios con materia prima y productos naturales. El profesional formado en agroindustria está perfectamente capacitado en ciencia y tecnología de los alimentos, el procesamiento de las materias primas de origen agropecuario que deriven en productos de orden alimentario y no alimentario. Contamos con laboratorios, talleres equipados y docentes altamente calificados con visión empresarial formando líderes capaces de diseñar y ejecutar procesos agroindustriales brindando oportunidades para un futuro mejor. Un profesional en agroindustria tiene la posibilidad de trabajar como jefe de producción, jefe de control de calidad, gerente técnico en los sistemas de agroindustria que existen en el Ecuador. Vive la UCSG, vive tu pasión.